En San José, Costa Rica, Costa Rica es un país hispano-blante y San José es una ciudad muy popular para las turistas visitar. En San José hay lugares increíbles para visitar y yo visité San José el año pasado. Un lugar primero para visitar es Morazon Park. Morazon Park es un lugar para tours y es en una locación cerca de otros lugares populares. El tour comienza a las 10.15 en la mañana y nosotros caminamos mucho para el tour y ver muchos lugares en la ciudad. Un otro lugar es el Museo de Jade. El Museo de Jade tiene mucha historia y tiene jade. Muchas personas sí son. El Museo no tiene jade. No tiene mucho jade y necesitan más. Pero muchas personas sí son. El Museo es muy grande y es muy bonito. El Museo Baleto cuesta 50 Dolores que es 8,590 colones en Costa Rica. Un otro lugar es el Teatro Nacional de Costa Rica. Después de visitar el Museo, vamos a el Teatro Nacional porque es una experiencia muy interesante. Tenemos la oportunidad de ver un edificio muy popular para las artes musicales en la ciudad. Y el edificio es muy bonito y tiene historia también. Sí. Para la cena, prepararemos la comida. Una receta yo pienso que es muy bueno es Chile Rolano. Es un plato muy popular y es muy fácil para prepararemos. Dos ingredientes para la receta son huevos, pollo, los chiles y queso. Y el plato es muy popular y el plato muy popular en otros países similares a Costa Rica también. El hotel para viajar es Hotel Balmoral. Es un hotel muy nuevo y es muy elegante y es caro para la locación. Es 45, 244 colones en Costa Rica. Porque el hotel es muy popular porque el hotel es muy nuevo y es muy popular para las turistas. El hotel incluye un desayuno, un gimnasio y limpieza para el hotel. Un otro día necesitamos tomar un taxi a un tour en una parte diferente de San José. En el taxi, en el taxi comeremos la fruta del mercado porque es muy temprano en la mañana porque el tour comienza a las seis en la mañana. Es un tour de agua, un grupo común y un barco pequeño. Es un tour muy largo, es todo el día y el tour incluye las comidas para el día también. Desayuno y almuerzo porque es muy largo. Desayuno y almuerzo. Después de un tour en el río Pacuar, vamos a un pequeño café para el café. A mí me encanta el café y yo necesito todos los días. El día es muy largo después de un tour en el río y necesito un café. Café Apatico es muy popular en la locación también y es no es caro para el café o comida y es una experiencia diferente para la comida. Nuestro tour terminaremos en el parque para ver una estatua histórica. La estatua es de Leon Cortés. Leon Cortés era un presidente de Costa Rica y tiene mucho historia en el país y tiene mucho respeto de las personas en el país. Muchas personas recomiendan el parque porque el parque es muy bonito y la estatua es muy grande. Quiero aprender más sobre la historia también. El fin. Gracias por el bienvenido. Adiós. Adiós.